Mi nombre es Carolina Fenton, soy de Estancia Montedinero y trabajo también en el sector de turismo que se llama Al Fin y Al Cabo. Ha sido una reunión muy productiva, nosotros vinimos con algunos planteos de quizás cosas que hacen falta, pero también con ideas y nuestra idea es ser parte de la solución, no parte del problema y la verdad que me voy muy entusiasmada porque creo que ha sido un gran paso en la dirección correcta, hay mucho por hacer y nos estamos rodeando con gente que realmente quiere trabajar, así que vamos para adelante con eso. Hace un año atrás fui a Calafate y recorrí un poco para ver cómo era la situación y literalmente todo lo que es la costa no existe, de Santa Cruceña en este caso, así que poder estar planteándonos hoy la posibilidad desde Turquesa Waters de traer gente desde Calafate a la pingüinera y recorrer la costa y poner en valor lo que nosotros tenemos para ofrecer y tener a un medio como Pedro, la gente de Rumbo Aventura, me parece que es excelente. Entonces es como que nos da más ánimo para seguir trabajando. En realidad lo que es enero y febrero hay mucha gente que viene, no solamente turismo local y nacional, sino que por ejemplo el año pasado en esta misma época tuvimos a más de 8 países, personas de diferentes países del mundo, pasar por lo que es Cabo Vírgenes, así que creo que el potencial es muy grande. ¿Y Carolina, algo más que quiere agregar? Agradecer simplemente el espacio, el haber sido escuchados y bueno, nos deja entusiasmados para seguir trabajando.